Buenas tardes, bienvenidos a las nuevas jornadas de Tengala Live que estamos celebrando con motivo del confinamiento y buenos días por supuesto en Latinoamérica que sabemos que hay personas de varios países de Latinoamérica que nos acompañan hoy. Hoy vamos a hablar acerca de las tendencias en la alimentación y cómo ha afectado la pandemia y bueno el confinamiento en general en las tendencias que se están viendo en la alimentación. De hecho yo creo que todos somos conscientes de que han cambiado los hábitos de consumo, los hábitos en la alimentación. Hemos pasado de consumir y comer en el restaurante a comer en el hogar. Comemos ahora mismo yo creo que de hecho se agotaban en los supermercados lo que son las patatas fritas, las chucherías en general, pero también hemos dado un cambio en lo que son el consumo de frutas, verduras, hortalizas. Se ha comprado de forma masiva, se cocina en casa y bueno todo esto yo creo que nos está haciendo más conscientes en lo que es en la salud y en la alimentación que queremos que sea saludable. Aquí es donde los alimentos funcionales vemos que contribuyen al fortalecimiento del sistema inmune y como tal a la prevención de enfermedades. Esto es algo que se está viendo que hay una nueva tendencia, un cambio en las personas que queremos consumir de una forma más saludable y todo esto es lo que vamos a tratar de ver hoy. Bueno, a partir de aquí hoy nos acompañarán por una parte Maricarmen Villarán que es la directora del área de alimentación saludable en Tecnalia que nos va a hablar sobre las tendencias tecnológicas y por otra parte Pedro Prieto que es el gerente de innovación en Fresh Business Food and Nutrition Perú que nos va a hablar de las tendencias en el mercado. Entonces bueno desde estos momentos yo les voy a ceder la palabra. Creo que va a ser una jornada muy interesante en la cual podremos ver cómo ellos perciben cómo esto está cambiando en la alimentación y bueno pues primero Maricarmen y después Pedro y sí que comentaros que cualquier pregunta que queráis hacer durante la jornada la podéis hacer por el chat y yo al final de la jornada tendremos un cuarto de hora, 20 minutos para trasladárselas a los dos ponentes. Entonces sentiros libres durante toda la jornada de hacer cualquier pregunta e iremos haciéndoselas al final de la jornada. Bueno pues espero que sea una tarde agradable. Buenas tardes. Bueno como ha dicho mi compañero Javi, la idea de esta jornada es un poco pues hablar sobre las tendencias de la alimentación y cómo la nueva normalidad pues puede tener influencia en ellas. Bueno primero vamos a ver un poco cuál es el contexto social en el que nos estamos moviendo, cómo este contexto va a marcar las tendencias en la alimentación y luego nos vamos a centrar en dos aspectos que creemos, van a tener gran importancia como consecuencia de la situación actual que es el desarrollo de todos los alimentos para la salud y el bienestar y el desarrollo de probióticos y la inclusión en la alimentación de probióticos y posbióticos en su papel de regulación de la microbiota de cara a la prevención de enfermedades. En este sentido y si analizamos el contexto social en el que nos encontramos, bueno tenemos por un lado que existen intolerancias alimentarias, cada vez son más frecuentes ciertas reacciones frente a ingredientes y alimentos, existe el conocimiento del efecto negativo de ciertos ingredientes para la salud y que incluso se están desarrollando legislaciones que llevan a su prohibición. La población envejece, hemos visto cómo ha sido una de las del grupo social muy afectado en esta situación actual y para el 2031 pues prácticamente el 26% de la población será mayor de 65 años. Ello va a condicionar en gran medida los desarrollos que se hagan pues de cara a evitar enfermedades crónicas y a fortalecer el sistema inmune de estas personas. Preocupación por el medio ambiente, la carencia de alimentos, la necesidad de buscar nuevas alternativas, evitar el desperdicio de alimentos, buscar procesos sostenibles, todo ello va a ser, se está viendo actualmente que es una de las líneas que preocupan a la sociedad. Por otro lado el consumidor busca alimentos adaptados a su vida, nuevas sensaciones, durabilidad, venta por internet, el consumidor está conectado y lo hemos visto más que nunca en esta situación, la legislación va a jugar un papel importante y por otro lado claramente el consumidor se ha concienciado cada vez más con el efecto de la alimentación en la salud. Se ha dado cuenta de que una dieta equilibrada puede ayudar a mantenimiento del sistema inmune y a la prevención de enfermedades. En todo ello vamos a destacar por lo tanto que como consecuencia de la situación actual se ha producido un fortalecimiento de cuatro de las tendencias. La población envejece, la preocupación por una alimentación saludable, el consumidor conectado y la preocupación por el ambiente. En este sentido se marcan cinco grandes tendencias. Por un lado nuevas experiencias, lo natural, la búsqueda de sustitutivos a los productos químicos, las nuevas tecnologías, el bienestar personal y dietas personalizadas, la sostenibilidad y la compra online. Y como consecuencia de la situación que hemos vivido, pues hemos visto que cuatro son las grandes tendencias que se han fortalecido o que están primando frente a las demás, que son el bienestar personal y dietas personalizadas, lo natural, la sostenibilidad y la compra online. En mi parte de la presentación me voy a centrar fundamentalmente en lo que son desarrollos tecnológicos y dejaré para mi compañero Pedro todo lo relacionado con cómo ha influido la nueva situación en el mercado, la conexión online del consumidor, etc. En lo que se refiere a la gran tendencia de bienestar personal y salud, vemos que las personas o el consumidor está optando por bebidas botánicas sustitutivas del alcohol, ingredientes naturales que se obtengan a partir de materias primas naturales y sin procesos químicos, alimentos enriquecidos con nutrientes específicos que ayuden a completar la dieta, alimentos sin, es decir, libres de compuestos que puedan tener algún efecto negativo por la salud, sustitución de proteínas animales por vegetales, cada vez es más importante el número de gente vegana y por otro lado los ingredientes y alimentos funcionales, aquellos que nos pueden ayudar a prevenir ciertas enfermedades. En cuanto a sostenibilidad, hablamos de alimentos de kilómetro cero, productos cercanos y si tienen una historia mejor, alimentos ecológicos, comercio justo y alimentos sostenibles, alimentos de bajo impacto ambiental. Incluso comienzan a aparecer productos con etiquetas en las que se indica cuál es la huella de carbono de estos productos. Y por otro lado, nuevas exigencias y tecnologías. Hablamos ya de alimentos con clean label, alimentos que están libres de aditivos químicos, nuevos formatos y texturas que estén adaptados al régimen de vida de las personas, alimentos de conveniencia, snack y platos preparados para un consumo en cada momento, pero con la tendencia hacia productos más naturales. nuevos sabores, nuevos sabores, sabores exóticos que recuerden a épocas vividas o a países visitados, alimentos con etiquetado transparente en los cuales sea fácil y claro de entender cuál es la composición de esos alimentos y envases inteligentes que den información al consumidor del producto que está consumiendo, del estado en el que se encuentra y luego el mundo conectado. Cada vez van a ser más frecuentes las compras online, las conexiones entre los consumidores, consumidor y comercio, etc. Como he dicho, me voy a centrar especialmente en lo que creemos que van a ser una de las tendencias que va a salir refortalecida de lo que es esta situación. Y me refiero a los alimentos para la salud y el bienestar. Y en este sentido vamos a hablar o voy a hablar de alimentos sin, ingredientes y alimentos naturales, alimentos enriquecidos y alimentos funcionales. Un alimento sin es aquel en el que hemos eliminado un compuesto o un ingrediente que consideramos que tiene efectos negativos para la salud o puede producir algún tipo de intolerancia. Así, existen en el mercado leches, yogures, margarinas y lactosa. Cada vez es más frecuente la aparición de productos sin azúcar, chocolates, carne y galletas sin gluten. Es decir, que estén en las que se prescindan de ciertos compuestos que pueden tener efectos negativos. Como he dicho anteriormente, otra tendencia es la sustitución de proteínas animales por vegetales. Cada vez más las nuevas generaciones están implicadas en la realización de una dieta más healthy, con menos presencia de proteína de origen animal. Tanto por el concepto healthy como incluso por la relación con el tema de sostenibilidad. De la cadena alimentaria. Así, cada vez son más los productos de base proteína vegetal e incluso carne de laboratorio que se están lanzando al mercado. Por ejemplo, hablamos de legumbres, una base de pizza de coliflor, un queso de calabaza, carne vegetal, etc. Otro grupo importante es todo lo relacionado con los ingredientes. Todos sabemos que los ingredientes y aditivos han tenido un papel fundamental a la hora de desarrollar la alimentación tal y como la conocemos. Evidentemente, los coadyuvantes, aditivos, los enzimas, los ingredientes funcionales han contribuido a crear, a alargar la vida de los alimentos, a tener nuevos aromas, a conseguir funcionalidades específicas en los alimentos. Y es un mercado en alta que aproximadamente en 2017 movía 500.000 millones de euros y que se espera un crecimiento del 3% en 2019. Es un sector que se caracteriza por un alto grado de investigación, tanto por parte de las industrias alimentarias en sí que quieren satisfacer las demandas del consumidor, como los mismos proveedores de ingredientes y aditivos que están buscando cómo hacer frente o adelantarse a esas exigencias que están preveyendo que se van a presentar en los consumidores. Sin embargo, lo que sí se está dando es una tendencia a buscar estos ingredientes aditivos en el mundo natural, la sustitución de ingredientes clínicos por ingredientes naturales. Entonces, por citar algunos datos, se espera, por ejemplo, que en el 2023 los ingredientes de etiquetas limpias muevan hasta 47,50 mil millones de dólares con un crecimiento anual del 6,8%. Asimismo, los ingredientes de origen natural, los aditivos de origen natural, se esperan que tengan un crecimiento del 3% anual. Y, por citar otros números, en el año 2013, el 13% de los alimentos y bebidas que ya señalaban en su packaging, que no tenían ni conservantes ni aditivos con el fin de ganar cuota de mercado. ¿Cuáles van a ser las tendencias en estos ingredientes y alimentos naturales? Bueno, pues alimentos con clean label, alimentos libres de conservantes y aditivos artificiales. Las plantas se están convirtiendo como una fuente de ingredientes, desde proteínas hasta colorantes, aromatizantes, etc. El tema de edulcorantes naturales que sustituyan al azúcar, alimentos ecológicos, especialmente para vegetarianos y veganos, etiquetas SIN, para evitar, bueno, ante el crecimiento de personas que presentan intolerancias a ciertos aditivos o alimentos, ingredientes naturales. Ya en el mercado existen ya numerosos desarrollos con este tipo de aditivos naturales, como por ejemplo, leche y derivados con la tamicina, nisina, carnes con extracto de romero, extracto de ajo o extracto de especias, adicionados como antioxidantes o antimicrobianos. También tenemos pan y galletas con extracto de ajo, zumos con extracto de ajo, aceites esenciales y salsas y platos con extractos, con diferentes extractos. Otro grupo de alimentos que creemos que van a tener gran importancia son los alimentos enriquecidos y fortificados. Como sabemos, el alimento fortificado es aquel en el que hay una cantidad superior de algún componente que consideramos nutricionalmente importante y un alimento enriquecido es aquel en el que se han adicionado nutrientes esenciales. ¿Por qué creemos que van a tener importancia? Bueno, porque este tipo de alimentos pueden servir para reducir la prevalencia de ciertas deficiencias nutricionales y ahora mismo pues somos conscientes de ciertas deficiencias que se están produciendo o que se han puesto de manifiesto como consecuencia de la situación vivida o de la crisis económica en la que nos encontramos inmersos. Entonces, este tipo de alimentos pueden ser importantes para incrementar el contenido de nutrientes específicos en la dieta y no van a requerir que exista un cambio de conducta en la población en cuanto a sus hábitos de consumo. Ejemplo de estos alimentos fortificados, pues por ejemplo tenemos leche y derivados con vitaminas, con diferentes vitaminas, minerales, omega 3, cereales con fibra, galletas, pastas y barritas con vitaminas y zumos con fibra, vitaminas, etc. Y otro gran grupo que vemos que está creciendo o que está siendo demandado es todo lo relacionado con los alimentos funcionales y complementos alimenticios. Las personas estaban ya muy concienciadas de la importancia de la alimentación y de la salud y creo que ahora lo están aún más y por ello demandan productos saludables y adaptados a las propias necesidades. Están buscando mantener una alimentación equilibrada y personalizada que les dé un bienestar físico y mental y que les ayude a tener una buena calidad de vida e incluso a la prevención de ciertas enfermedades. A la hora de desarrollar estos alimentos evidentemente no se pueden hacer de cualquier manera sino que hay que hacerlos teniendo en cuenta cuáles son las demandas en cada punto de la vida en la que nos encontramos. Por ejemplo, en los niños, en infantiles puede haber una deficiencia o puede ser necesario reforzar la alimentación con omega 3, proteínas, en preescolares con calcio y hierro, en escolares con vitaminas, calcio, hierro, en adultos ya pues con fibra, ácido fólico en embarazadas, vitamina D, probióticos, etc. ¿Cuáles van a ser las tendencias en el mundo de los alimentos funcionales? Bueno, por un lado hemos dicho que va a haber un incremento de personas mayores, entonces va a haber que hacer unos desarrollos que conduzcan a la reducción de azúcares, grasas, al mantenimiento de peso, aporte de proteína. Se va a demandar planes de nutrición personalizada, va a haber un incremento de vaganos, dietas de tos, libre de lactosa, lo natural, productos mínimamente procesados e ingredientes naturales, potenciadores del estilo de vida, alimentos que estén adaptados al estilo de vida, por ejemplo, para mujeres, adultos, jóvenes que proporcionen energía mental, etc. Alimentos para cubrir deficiencias nutricionales, lo que he comentado anteriormente y luego alimentos para la prevención, prevención de enfermedades. Y en este sentido existe una creciente demanda de productos que contribuyan a la mejora del sistema inmunitario para prevenir o para evitar la incidencia de ciertas enfermedades. Tipos de ingredientes van desde proteínas vegetales, beta-glucanos, vitaminas y marco con especial atención el tema de carotenoides, sulforafanos y probióticos por su efecto en la mejora de la salud digestiva, su efecto inmunostimulante y la vitamina D, también por su efecto inmunomodulador. Ejemplos de alimentos funcionales que existen en el mercado, pues están leches y derivados con vitamina D, margarina con omega 3, pan y galletas con omega 3, zumos con ácido fólico, etc. Como he dicho, dentro de lo que es los alimentos funcionales, todos aquellos compuestos que ayuden a lo que es la modulación de la microbiota van a tener importancia por el papel que esta microbiota tiene a la hora de la prevención de enfermedades. Y en este sentido me gustaría centrar un poco la exposición en el campo de los probióticos y posbióticos. Dentro de los ingredientes funcionales que pueden ayudar a la prevención, como he dicho, por su capacidad para modular la microbiota intestinal, se encuentran los probióticos y los posbióticos. Antes de entrar en lo que son estos dos tipos de ingredientes, me gustaría un poco hablar de la microbiota intestinal y sus características y cómo funciona. La microbiota es el término que se utiliza para designar a los microorganismos que viven en un entorno específico llamado microbioma. El microbioma humano es el conjunto de genes de los microorganismos presentes en nuestro organismo. Este conjunto de microorganismos está integrado principalmente por bacterias, virus y levaduras. El microbioma total está constituido por la microbiota nasofaringe, el sistema respiratorio, el trasto gastrointestinal de la piel, el trasto urogenital, entre otros. Si nos centramos en la microbiota intestinal, está formada por todos los microorganismos que se desarrollan en el intestino. Un dato relevante es que solamente un tercio de la microbiota intestinal es común a la mayoría de la gente. El resto son específicos de cada una de las personas, por lo tanto, es como el carnet de identidad de la persona. Y las principales familias, las principales bacterias de la microbiota intestinal corresponden a tres grandes grupos. Firmicutes, bacteroidetes y actinobacterias. La colonización bacteriana del intestino comienza con el nacimiento. Incluso hay autores que dicen que ya en el útero se produce una cierta colonización y continúa durante toda la vida con cambios significativos en función de diferentes factores. Por ejemplo, el parto, la lactancia materna o artificial, por eso se recomienda la lactancia materna, la dieta, tratamientos médicos, antibióticos que pueden hacer que exista una alteración en la microbiota, la edad, factores genéticos, enfermedades, infecciones intestinales, estrés o incluso los hábitos de vida. Las funciones de la microbiota intestinal van desde funciones de un metabolismo intestinal, ejerce funciones esenciales para la digestión, funciones de defensa, el intestino se enfrenta al desafío de tolerar bacterias que son beneficiosas y oponerse de forma eficaz a toda la colonización por parte de bacterias que son patógenas. Y por otro lado, también se han visto que tiene otras funciones emergentes ya que diversos estudios recientes han puesto de manifiesto que algunas bacterias de la flora intestinal podrían tener función protectora y otras una función inductora frente a ciertas enfermedades inflamatorias, metabólicas y de trastorno de conducta incluso neurológica. Cuando hay una alteración de lo que es la microbiota intestinal, hablamos de que existe una disbiosis. Las consecuencias de estas disbiosis son alteraciones digestivas, pero también se han relacionado con otras patologías como la diarrea, molestias digestivas, enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedades autoinmunes, enfermedad alérgica y atópicas, etc. Y entonces, frente a ello, se encuentran los probióticos. Los probióticos son microorganismos vivos que si se administran en una cantidad suficiente tienen efectos beneficiosos para la salud. Se encuentran de forma natural en muchos alimentos y fundamentalmente los microorganismos como probióticos en humanos que se emplean son fundamentalmente lactobacillus, pifidobacterium, bacillus, escherichia, entelococcus, estetococcus y algunas levaduras del género saccharomyces. Los más utilizados son las bacterias del ácido láctico. Por otro lado, en los últimos años ha aparecido el término posbiótico. El término posbiótico se refiere a los compuestos que forman la célula probiótica o bien a los compuestos que son producidos por estos probióticos. Y dentro de los mismos nos encontramos aminoácidos, enzimas, ácidos orgánicos, bacteriocinas, etc. Entonces, en la modulación de la respuesta inmune, los probióticos poseen un amplio espectro de efectos inmunomoduladores ya que son capaces de actuar sobre la inmunidad innata y la adquirida o específica pudiendo proteger al hospedador frente a procesos de inflamación intestinal crónica, etc. Y en otras situaciones patológicas, los probióticos pueden actuar estimulando la respuesta inmunitaria antígeno específica en situaciones de sensibilización o bien ejercer efectos intestinales claramente antiinflamatorios. Sin embargo, para poder ser usados estos probióticos tienen que tener unas características. Primero, deben ser seguros e inocuos bajo cualquier circunstancia para el ser humano. Bueno, han tenido que ser obtenidos a partir de leche materna, microbiota intestinal o alimentos fermentados. Se tiene que demostrar que es una bacteria utilizada desde hace muchos años en procesos de fermentación de alimentos. Se tiene que probar que es seguro como alimento o suplemento. Además, debe demostrarse que tiene propiedades no patógenas. Además, la bacteria probiótica debe sobrevivir en el tracto digestivo y debe colonizar el tracto digestivo y producir sustancias antimicrobialas. ¿Y dónde podemos encontrar estos probióticos? Bueno, pues podemos encontrar estos probióticos en alimentos fermentados como por ejemplo el yogur, el sucru, el queso, la kombucha, el miso, etc. Actualmente, también hay en el mercado unos preparados, unos complementos que tienen probióticos, los cuales identifican las cepas probióticos y que va dirigido al sistema inmunitario, al sistema intestinal, etc. Nosotros, desde Tecnalia, llevamos trabajando varios años en el campo de los probióticos y los posbióticos. Tenemos ya aisladas ciertas cepas de probióticas y estamos estudiando los efectos saludables que tienen sobre la microflora intestinal. Y de tal manera que a través del efecto que tienen sobre esta microflora, ver cómo pueden prevenir o ayudar a prevenir ciertas enfermedades. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues nosotros trabajamos en el desarrollo de ingredientes funcionales mediante el empleo de procesos biotecnológicos. Obtenemos la biomasa del probiótico por un lado y además, mediante procesos de fermentación, dirigimos la biosíntesis de los microorganismos probióticos para obtener los posbióticos que sabemos que pueden desempeñar un efecto positivo en la salud. A partir de estos compuestos, probiótico y posbiótico, desarrollamos el ingrediente. Y lo hacemos empleando tecnologías de micro y nano encasulación con las que podemos garantizar la supervivencia del microorganismo y, por otro lado, que se liberan en el punto del organismo en que deben ser asimilados. Como he dicho, los probióticos en estos días están alcanzando o están tomando cada vez mayor importancia y prueba de ello son los ensayos clínicos que se están llevando a cabo, por ejemplo, por bioítas, con pacientes que han pasado el COVID y para evaluar el efecto que tienen en la recuperación de estos pacientes. También Biosers Life está trabajando en la prueba de un producto probiótico con objeto de medir su eficacia en la reducción de la severidad de la infección por COVID-19. La ciencia cree que la microbiota es el mejor escudo contra el coronavirus. La pandemia del COVID no afecta a todos por igual y un estudio evalúa la relación que existe entre el empeoramiento de la enfermedad y el microbioma intestinal. Por ello, creemos que el papel de los probióticos va a tener mayor importancia como consecuencia de la situación vivida en estos momentos. Y bueno, ya voy a dar paso a mi compañero Pedro para que nos presente cuál es la relación o cómo se está modificando la situación entre lo que es el consumidor, la entesa alimentaria y las condiciones de uso. Vale, gracias. Bueno, muchas gracias María Carmen. Lo primero, pues agradecido a Tendralia por la invitación y por poder participar en el día de hoy en este webinar. Y como ha dicho María Carmen, voy a hablar un poco de innovación en este nuevo contexto que hay debido a la pandemia. Lo que yo llamo el nuevo consumidor más consciente si aún cabe. Primero, siempre me gusta hacer un poco una reflexión. Entonces, tenemos que reflexionar si vamos a ser conscientes de los esfuerzos que ha hecho la gente a lo largo del tiempo. Ahora hemos salido durante mucho tiempo a aplaudir a los sanitarios, pero también creo que se merecen un aplauso muy grande todos esos héroes rurales, héroes de supermercado, que no nos han fallado tampoco y nos han dado alimentación durante todos estos días. De ahí también emanan dos campañas que me parecen muy buenas. Una del gobierno vasco con una palabra muy típica de aquí de Uscari, que es Aupa, que les da ese impulso a los agricultores y a toda la gente del clúster. Y la última campaña que ha lanzado FIAP, Unidos para Comer Mejor. También una cosa que quiero que pensemos. Somos realmente unos seres racionales. Hablamos siempre de unos sapiens, pero hemos visto que a veces no somos tan racionales. Aquí pueden ver una campaña que hubo en un supermercado, en una cadena danesa, donde si comprabas un bote de solución higienizante, te costaba 40 coronas, lo que son 5,35 euros, pero si comprabas dos unidades, te costaba 134 euros cada uno. O sea, que quiere decir que a lo mejor no somos tan racionales en ciertas situaciones. Otra reflexión que creo que es necesaria antes de comenzar con el tema de innovación, es que hablamos mucho del dato, del big data, de la inteligencia artificial, de que hay un mayor conocimiento. Y es cierto que la sociedad, la que podemos llamar la sociedad del conocimiento, ha crecido. Pero también han crecido mucho el tema de los bulos. Sobre todo los bulos en la alimentación, según el estudio que vemos ahí, suponen un 57% de las falsas creencias que ven los médicos. Por tanto, todo el tema de fake news que hay con el tema de alimentos es muy importante y por tanto hay que informarse muy bien y recurrir a fuentes, al colegio de nutricionistas, a las sociedades científicas, a centros tecnológicos, etcétera, que avalen esos diferentes estudios. Y claro, uno se pone a decir, bueno, ¿y qué hace? ¿Dónde miramos? Siempre, como digo yo, miramos al doctor o al catedrático Don Google. Ahí ven unas gráficas que ha hecho una compañera mía. Bueno, pues ven que a partir del coronavirus empezamos a mirar la relación del sistema inmune y alimentos. Ven como hay un alza muy elevada durante esos meses, ahora ya está bajando un poco. Y también empezamos a ver en la parte inferior vitamina C y sistema inmune. Se relaciona mucho la vitamina C con el sistema inmune y la gente pues empezó a buscar información en el catedrático Don Google. Esto viene un poco a este chiste, ¿no? Que ven en la parte derecha. El cambiar de hábitos alimentarios con fuerza, planificado, con un déficit calórico, a veces no tiene llegada en la población. Pero si hablamos de pastillas y de adelgazar en 15 días mediante un parche, ven la cola que hay. Entonces, ahí hay que ver dónde nos situamos. También quiero que vean cómo la alimentación está siendo clave como informador. A modo de anécdota, tienen la imagen de la izquierda, que todo el mundo sabe quién es, no hace falta a quien lo diga. Y a mano derecha ven cómo se está viendo, cómo respetar el distanciamiento social. Aquí estamos dos personas, pero estamos cada una como a dos metros y con una mampara en medio. Entonces, ven que han hecho el distanciamiento social con una representación gráfica de unas naranjas. Si no respetas el distanciamiento social, pues las naranjas se ponen malas, igual que nosotros podemos enfermar de coronavirus, ¿no? Entrando un poco en materia, brevemente, lo que somos nosotros. Bueno, somos una empresa que nos dedicamos a trabajar en innovación con tres conceptos. El Thinking Lab, conocer y pensar. El Concept Lab, crear. Y el Re-Cency Lab, relacional. Trabajamos con diferentes empresas como Fresh Business, Deldry y Hackeon en diferentes países. Y lo que hacemos con muchas de ellas es instalar capacidades de innovación, ver tecnologías, nuevos modelos de negocio, estudios de mercado. Y nos unimos también a partners como Tecnalia para innovar con resultados, ¿no? Para ver que todo lo que hacemos de alimentos tiene como fondo una justificación y tiene una salud comprobada. Entonces, aquí viene una reflexión también. Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, nos imaginábamos un mundo maravilloso en el que sabíamos lo que iba a pasar el viernes, lo que iba a pasar el sábado. De pronto, cambiaron todas las preguntas, ¿no? Y salió el dichoso coronavirus. Y no teníamos tantas respuestas. Pero hemos ido aprendiendo durante estos tres meses a responder a ese coronavirus. Eso se ve en diferentes acuerdos, ¿no? O, dijéramos, manuales, posiciones, etcétera, de diferentes entidades. Ahí ven las recomendaciones dietéticas que sacó la Asociación Española de Nutrición y Dietética. O sea, las que han sacado en México, las que han sacado a nivel Latinoamérica y de NUT, o que la FAO recomienda una alimentación sana ante el coronavirus. Claramente, hay que decir que no hay ningún alimento que cure el coronavirus o que sea la maravilla, sino que una alimentación basada en una alimentación equilibrada y saludable, que tenga el aporte necesario de vitaminas y de minerales, es lo ideal para mantener nuestro sistema inmune. Hablamos mucho de alimentación, pero siempre me gusta decir que la alimentación es el gran placer de la vida. No podemos olvidar que tenemos que dar placer en todo lo que innovamos, en todos los alimentos que damos a la gente, ¿no? Por lo tanto, tenemos que buscar casi imágenes como esta, que el niño, a pesar de que tiene los espaguetis por la cabeza, está contento y está placentero de comer esos espaguetis. Como bien ha comentado Mari Carmen, el consumidor es un consumidor consciente en la salud y en esta nueva normalidad, yo lo he distribuido un poco en tribus. Si alguno conoce, hace un par de años, tres, cuatro años, se hablaba del término flexitariano, ¿no? Entonces, yo me he inventado unas palabras, algunas ya también existían, pero es el salutariado, está preocupado por su salud, ¿vale? Por tanto, ese es un atribu. El prositariano, lo que muy bien ha señalado Mari Carmen, ese es el consumidor que a día de hoy se está preocupando más por esos productos de kilómetro cero, locales, que saben de dónde vienen, quién los hace. El funcionariano, un poco lo que ha explicado Mari Carmen, quiere probióticos, quiere algo que sea funcional, ¿vale? El beta-glucano, que lo disminuyan el colesterol, diferentes cosas. El experimentariano, igual, es otra cosa que ha comentado también Mari Carmen, quiere experiencias. No vamos a viajar, por ejemplo, a Ecuador, no vamos a viajar a Perú y queremos comer el mango de allí o queremos comer el ceviche de allí o la banana de allí. Entonces, queremos esa experiencia, tenerla en nuestra casa. Luego hay un consumidor que es el seguritariano, le voy a llamar. Ahora hay una mayor conciencia de seguridad alimentaria. Está muy preocupado por eso. Exige pacañins más seguros que los que podría haber en cierta medida. Y luego está el consumidor del clintariano, que es el que quiere la etiqueta limpia, ¿vale? Y que mira mucho los ingredientes de todas las etiquetas. Y luego, por último, hay uno que, el cocitariano. No sé si se va a quedar o no. Hemos pasado de estar 24 horas en casa sin poder salir a ningún restaurante, y ha vuelto a surgir nuestro espíritu de cocinar en casa. Veremos si eso se queda, ¿no? Creo que con la incorporación, el escalamiento que estamos haciendo al trabajo ya nuevamente a viajar algo, el cocitariano puede bajar un poco, pero es un nuevo escenario. Entonces, hablamos de inmunidad. Esto se ha visto claramente en nuevos lanzamientos que tienen un clint muy fuerte. Ahí pueden ver tres lanzamientos muy recientes que hablan de inmunidad, inmunidad, inmunidad. Ven unos cereales que tienen diferentes ingredientes que refuerzan el sistema inmune. Unos yogures o bebidas lácteas que refuerzan el sistema inmune. O ven unas galletas que tienen probióticos, ¿no? Las happy cookies que también refuerzan todo el sistema inmune. También vemos que hay una gran demanda por salud y empezamos a ver productos que tienen ese clint como salud. ¿Quién no sube una foto de un desayuno con palta, con aguacate o con abocado, no? En ese sentido, pues han salido snacks, como ven ahí, de abocado, aguacate, como hinchados, ¿no? Como patatas, que son algo más saludables. Siempre digo, hay que mirar la etiqueta. Pueden parecer saludables a simple vista, pero luego uno gira y no son tan saludables. Entonces, siempre digo que miren la etiqueta. El siguiente producto que pueden ver en el centro son productos que son como hamburguesas, que podrían parecer que son como hamburguesas de pescado, pero realmente los componentes principales son proteínas y aislados proteicos de legumbres, ¿no? O menestras, como se llama en Perú, lentejas, soya, judías o arvejas, etc. Y, por otro lado, tenemos nuevos blends. La gente le gusta tomar café, pero ahora empezamos a ver una evolución del café. Vemos café con coadyuvantes o ayudantes, que llaman, para dar más energía, a veces para relajar, otras veces para el sistema inmune. Diferentes conceptos que se están incluyendo dentro de los cafés. La innovación en estos tiempos no podía faltar con la snackificación. Vemos que todo se snackifica y ahí ven tres lanzamientos muy recientes, ¿no? Vemos tortilla de francesa o omelette hecha barras de cereal con diferentes sabores. Arriba ven diferentes smoothies, pero en unos sachets que te los puedes tomar en casa o en la oficina que te los llevas con diferentes conceptos, ¿vale? Y abajo ven también unas barritas energéticas, ¿no? Radiant Energy, Delicius, ven que Delivery, ven que el concepto ya es importante de... Vale, perdón, que ha salto una alarma. Vale, entonces ven ese concepto de barrita que tiene también probióticos, que tiene adaptógenos y diferentes ingredientes que son saludables. Empezamos a ver, como ha dicho Mary Carmen, bebidas sin alcohol, pero también vemos una gran evolución en el agua, ¿no? En el simple vaso de agua, ¿no? Bueno, entonces vemos agua con hidrógeno, infusionada con magnesio, con antioxidantes, con diferentes electrolitos y que muchas veces va para temas de digestión, etc. Ahí vemos un gran mundo en el crecimiento de las aguas. En ese sentido, vemos que los ingredientes son muy importantes y vemos que Latinoamérica es base de esos ingredientes. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces los ingredientes son maltratados por tecnologías, diferentes tecnologías. En este caso me he centrado en el secado. Ahí vemos una evolución de diferentes tecnologías de secado. Secado directo, secado del sol, osmótica, el liofilizado, el free dryer. Y acabamos con la última tendencia que es la energía radiante al vacío, ¿no? Entonces, el secado siempre o el deshidratado tiene cambios químicos, cambios sensoriales, ¿vale? Y cambios físicos en el producto. Eso es muy importante en que vemos ahí una naranja en la cual parece oscura, que parece que está sucia, parece que no es agradable comer, pero si lo hacemos con una tecnología agradable parece una naranja fresca, parece una naranja natural y es natural 100%, pero hemos usado diferentes tecnologías. Aquí vemos con una tecnología que se está haciendo en Perú, que estamos trabajando en un proyecto, vemos como el camu-camu con una tecnología tradicional, ven aquí a mano izquierda, podríamos tener de 3.000 a 6.000 miligramos de vitamina C por cada 100 gramos, pero si utilizamos una tecnología como Nesdry, tenemos 25.000 miligramos, un 25%, ¿no? Esto ha sido incluso referenciado en portales muy importantes como el récord mundial de la vitamina C natural en camu-camu. O vemos un producto muy típico también de Latinoamérica, de Perú, Ecuador, Colombia, ¿no? El agua de manto, la uchuva, o uchuva, ¿sí? Que ven aquí con 77 miligramos de vitamina C por cada 100 gramos si lo utilizamos con la tecnología Nesdry, o si nos vamos a una tecnología obsoleta tenemos 11 miligramos y con una pasa, algo que no tiene textura, que es muy oscuro, ¿no? Por tanto, tenemos un producto que no es agradable a siempre vista, por lo menos para mí, y además nutricionalmente, pues, tiene muchas diferencias. Abajo ven un mango liofilizado, el cual es blanco, ¿vale? No es muy ahí, no recuerda al mango tradicional, y aquí ven un mango a la derecha, es decir, a Tango Tecnología Nesdry, que es crunchy, que tiene su forma como de dadito y que tiene un color muy natural. Si me vuelvo un poco para atrás, otro proyecto que estamos trabajando más cercano aquí es el producto local, pero de verdad que sea local, ¿no? Entonces, hackión es una apuesta que estamos haciendo. Como ven, el domingo pasado salimos en un diario aquí referente, pues, como un producto local, artesano e innovador, ¿no? Como hablamos de una marca que es kilómetro cero y que apuesta por ingredientes innovadores y por crear mermeladas y conservas funcionales en diferentes sentidos. La sostenibilidad sigue siendo clave, y quiero que vean esta noticia que salió antes de ayer. DAM, es una empresa de cervezas, generará energía de origen renovable a partir de la cerveza que retire de los bares y restaurantes. De pronto, llegó un 14 de marzo, se cerraron todos los bares y ahí se quedaron los bidones de cerveza pinchados, ¿no?, de tirar canes. DAM va a recoger eso, va a crear, va a crear, dijéramos, va a echar eso en unos bidones grandes y con la fermentación que va a haber va a obtener un biogás y con eso va a utilizar la energía para su fábrica. También quiero insistir en la imagen de la derecha. Estamos utilizando guantes, estamos utilizando mascarilla y hablamos de sostenibilidad. Cuidado, no veamos esa imagen que hacía tiempo que no veíamos en la cual empezamos a ver ya guantes en el fondo del mar. Siempre me gusta recordar que esto es un nuevo mundo, pero es un nuevo mundo de experiencias, sensaciones y emociones que estamos viendo fácilmente, por ejemplo, en el e-commerce. El e-commerce es ya una gran experiencia. Aquí ven cómo se pide comida, por ejemplo, a un famoso restaurante y te dice, bueno, pues aquí, la caja, colocar sobre la caja, ve, emplatar bonito y a comer, ¿no? O, hola, Óscar, gracias por contar con nosotros en estos días tan extraño. Se están acercando a consumir. No es tan frío como darte una caja con una pizza, por ejemplo, sin nada o darte una caja con unos fideos y tal. Es algo ya, como ves, muy personal, con una letra, escrito a mano. Entonces, es ya una experiencia más allá del comer. Estas experiencias se están trasladando, ¿no? No salimos tanto de casa. Nos gusta comer ahora, por ejemplo, a los que llega en Europa el verano y ahí, pues, el marmón tiene sus tiendas, ¿no? A las que ibas y te cogías tu marmón y te añadían toppings. Eso ya no es posible, por lo menos ahora, en muchos casos y en muchas zonas. Y lo que vemos es que te mandan una caja con los helados y con los toppings, ¿no? Ahí cada topping y luego tú al helado pues lo decoras como quieras con el topping que tú quieras, ¿no? Entonces, es una experiencia que nos empieza a gustar y que nos hace trabajar a nosotros también en casa en idear ese helado que nos gustaría. La exclusividad también ha pasado a ser algo más terrenal, vamos a decir. Nomad, que era el mejor restaurante del mundo, ha pasado a ser un bar de hamburguesas. No dejará de ser unas hamburguesas especiales, pero, bueno, es una... Que vean que hay un cambio, ¿no? O sea, lo que quiero que vean es que todos nos vamos a tener que cambiar en este contexto. O, por ejemplo, el famoso cocinero David, ¿no? de Diverso ha creado un concepto de Delivery, Coxo, lo que te lleva a todas sus creaciones a casa, ¿no? Y ahí ven, pues toda la gente lo sube al Instagram y le dice, pues, viendo Juego de Tronos pero comiendo el catering de David Muñoz, ¿no? De Diverso. Lo que era antes el futuro creo que es ahora y yo lo llamo ahora es el futuro. Siempre en mis conferencias algunas personas que me hayan visto hablaba de futuro. Pero se ha vuelto en una realidad. Parecía ciencia ficción pero esto ha llegado a quedarse. Esto es ayer domingo no, antes de ayer de área de Navarra vemos una cafetería en la Plaza del Castillo muy típica de Iluña de Pamplona en la cual vemos que ya hay un robot sirviendo cervezas. O nos vamos a Sevilla y vemos que ya hay un brazo robótico que está tirando cañas. La robótica no va a quitar puestos al mundo físico a las personas pero vemos que ya está siendo una solución en ciertos momentos. Esto también ha pasado a ser una gran realidad. Si pueden ver van a ver este vídeo en el cual gente está en su casa tranquilamente coge el teléfono está con sus hijos va a coger el celular el teléfono y va a pedir lo que se le jura no puede pedir unos alimentos o puede pedir unas tiritas unas batitas o en los parches o en los parches o en los parches o en los parches o en la comida se la van a empaquetar lo está haciendo ahí en la imagen y no se la va a llevar una persona sino que se la va a llevar un dron. Esto es algo que ya es real y que se está abierto que se está en el estado y se puede que se ha tenido no recuerdo pero no siempre un sorredor un dron. Este tipo corto y un paciente Esto que digo yo que es la gran realidad empezamos a ver lo que hace cuatro, cinco, seis meses un año mostraban diferentes congresos la gente se ría y ya muchos autónomos esto ya lo tal esto se está viendo en el estado y esto se está viendo en el estado en el estado y esto se está viendo como te llevan y aquí van llevando en este caso que se empujan y aquí van y aquí van Finalmente el último vídeo que quiero que vean es vamos a cultivar también en casa nuestras cosas y quiero que vean hablábamos de hidrofonía como algo monitor y miramos como algo una escultura en casa quiero que se queden con varios mensajes finalizando estábamos en el botón del pánico pero creo que lo que tenemos que hacer es pensar no podemos entrar en el pánico sino que tenemos que pensar la innovación es algo muy importante en los casos de crisis y como dice Leon Mux si no nos equivocamos significa que no hemos sido suficientemente innovadores tienen que tolerar el error los innovadores nos equivocamos más veces le dan que acertar pero es lo bonito todo esto y luego ahí tienen la última frase hay escépticos que insisten en afirmar que la innovación es cara a la larga la innovación es barata lo que es cara es la mediocridad quiero que lo pensen y se queden con eso la última slide va a recoger todo lo que hemos abordado el consumidor es un consumidor nuevo en cierta manera consciente demanda salud funcionalidad nutrición personalizada no lo hemos tocado porque es motivo de mucho tiempo experiencias y demanda a empresas con propósito que cuiden a la gente necesitamos un producto de presumidad conocemos todo de ellos es lo que nos interesa conocer todo desde arriba a abajo ahí estaría el blockchain y muchas otras tecnologías la tecnología la seguridad y la sostenibilidad son aliadas y deben de estar en equilibrio no las podemos ver como algo contrario vamos a tener que pensar que las compras van a ser rápidas vamos a ir al supermercado y queremos estar 5 minutos por lo menos ahora por tanto el packaging debe ser nuevo y debe ser muy transparente debemos de transmitir rápidamente todo los conceptos de códigos QR están muy bien pero cuidado no nos vamos a estar mirando códigos QR en los supermercados porque no queremos estar cerca de la gente actualmente ¿vale? el COVID-19 va a ser un catalizador de la innovación y es la oportunidad perfecta para crear ¿no? entonces les animo a que innoven ya que creen y se busquen aliados y con esto muchas gracias y hemos terminado terminamos gracias no sé si hay preguntas o bueno muchas gracias Pedro y Mari Carmen bueno tenemos varias preguntas a ver si podemos contestarlas al menos algunas si no bueno ahí pueden ver los correos electrónicos en lo que es en la pantalla y también vamos a publicar el web o el webinar que se ha grabado en una dirección que les pondré a continuación en el chat pero bueno yo antes de nada si quería bueno entre las preguntas que estamos seleccionando yo creo que hay una importante ¿no? este caso sería para Mari Carmen se habla de comentabas ¿no? antes los alimentos sin entonces nos preguntan a ver si cuando nos hablan los fabricantes de alimentos sin es algo que podemos pensar que tiene cero cero lo que fuera ¿no? cero gluten cero azúcar o si es algo que es más marketing y bueno tenemos que estar pues con cierto cuidado a la hora de consumo a ver en respuesta a esa pregunta bueno pues comentar que al decir sin no quiere decir que sea cero ¿vale? sí por ejemplo sin azúcares añadidos no quiere decir que no tenga azúcar por ejemplo sino que no se le ha añadido un azúcar adicionalmente a lo que trae el propio producto por ejemplo continuando también con bueno ya que estás ahí María Carmen se ha hablado de los probióticos y bueno la alimentación funcional nos preguntan si esta alimentación funcional los alimentos funcionales pueden llegar en algún caso a sustituir a los alimentos tradicionales a ver no a ver al decir que se utilizan alimentos funcionales eso no quiere decir que haya que abandonar los alimentos tradicionales hay que hacer una dieta equilibrada una dieta equilibrada te va a aportar gran parte de los alimentos que se de los nutrientes que necesitas pero bueno puede haber ocasiones en las cuales como he dicho porque estás en una etapa de la vida que has tenido una cierta disbiosis etcétera o que has tenido problemas porque has tomado antibióticos o porque por ejemplo ahora mismo nos hemos estado confinados y hay carencia de vitamina D pues igual necesitas fortalecer esa nutrición con ciertos alimentos funcionales ¿vale? pero nunca hay que nunca creo que lo vayan a sustituir de hecho no tienen que sustituirla es una ayuda y ya también relacionado con esto has comentado probióticos postbióticos ¿cuál sería la diferencia fundamental entre ambos dos? a ver los probióticos son bacterias que se encuentran en el organismo o que tú las puedes generalmente las más comunes son las bacterias ácido lácticas que tú incluso las puedes consumir mediante complementos o ingiriendo ciertos alimentos fermentados los postbióticos son componentes de esos microorganismos o compuestos que esos microorganismos producen por ejemplo hay ciertos probióticos que pueden producir por ejemplo GABA GABA es un compuesto que lo produce el microorganismo y que luego tiene un efecto positivo pues por ejemplo para todo el tema de tema neurológico ¿vale? entonces bueno esa es la diferencia probiótico es el microorganismo en sí la bacteria y los postbióticos es o una parte o una parte que compone esa célula del microorganismo o lo que es un producto que se entrega el microorganismo vale de acuerdo entonces en esta línea de la comparativa con alimentos tradicionales esto sería para Pedro Pedro hablaba de los snacks y los snacks deshidratados bueno parece que hoy en día con la vida como va de rápido los snacks es probable que bueno que parece que sean un sustitutivo también de la comida es decir cuando estás trabajando decir bueno pues en vez de comer que tengo mucha prisa y no tengo tiempo voy a comerme unos snacks que tienen una serie de proteínas y vitaminas ¿crees tú que es algo que puede ser complementario o suplementario a lo que sería la comida? hombre si es complementario acabaremos siempre No, no. o qué tipo de snack, los que parecen muy saludables, las de no son tan saludables. Entonces, bueno, si uno se va a Silicon Valley, pues sí que la gente que está todo el día en el ordenador ha pasado a beber de una botella todo lo que es una comida, pero hay a veces que lo que es importante es también el concepto de relacionarse con la gente en la comida o ese momento. Yo creo que van a convivir ahí, no van a ser ni sustitutivos, por lo menos en mi caso, sino que, bueno, habrá días que, pues como ayer, que se te junten cinco reuniones en horas de comida por diferencias horarias con otros países y tengas que comer algo así, un snack, o por ejemplo, si estás en Lima, pues probablemente que pasan muchas horas en tráfico, pues probablemente habrá días que comas de snack, pero no siempre. De acuerdo. Y, bueno, ya para, porque ya estamos llegando a las cinco, una última pregunta. El resto, como decía, pueden hacer preguntas directamente a los ponentes. Sí, es también relacionada con, bueno, con un ejemplo que ponías, Pedro, de, en concreto, de Yaquión, ¿no? La empresa Yaquión, una empresa local, puntera, innovadora. Ahora se está hablando de, después de todo lo que ha ocurrido en estas fechas, que al principio parecía que nos íbamos a desabastecer, ¿no? Y la locura de la compra. Y luego ya se vio que no era para tanto. Una de las tendencias que se han planteado es la relocalización, ¿no? Es decir, Yaquión puede ser un ejemplo. ¿Tú crees que la nueva normalidad puede suponer una relocalización de las empresas hacia tener fábricas aquí locales? Yo creo que sí. Yo apuesto porque va a haber cierta, por lo menos al principio van a crecer el tema local y va a haber, o sea, no ha habido tanto desabastecimiento en el alimentario, ha sido muy fuerte. Creo que no ha habido, ha habido puntuales, momentos puntuales. Y porque lo local ha sido también un gran suplidor de lo que fallaban las grandes, ¿no? Entonces, sí que hemos visto que, por ejemplo, en los EPIs dependíamos todo de fuera y ya se están creando empresas de EPIs aquí, por ejemplo, en Euskadi o en otros sitios. Pero sí que creo que el alimento local y saber que viene, no sé, de aquí de la granja de al lado o que lo han procesado el vecino de al lado va a dar una cierta seguridad. Entonces, yo creo que sí, sí que va a haber un crecimiento. Arriesgado, va a ser arriesgado porque cuesta, pero va a haber un crecimiento en la empresa local. De acuerdo. Pues yo creo que lo vamos a dejar aquí. Agradecer a los dos, tanto a Pedro como a Mari Carmen, por vuestras explicaciones. Y bueno, a todos los asistentes, agradeceros igualmente la asistencia y esperamos seguir contando con vosotros en los futuros webinars que estamos organizando durante esta etapa de confinamiento. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.